¿Y Rocío cantaba esta canción? ¿Dedicado a la diversidad? ¿Qué diversidad? ¿Te pintaba el cuerno el personaje con un hombre? Sí. Ajá. Con diez advils en la mañana y diez advils en la noche. Diez advils en la mañana para poder resistir y vivir. Y diez advils en la noche para poder dormir y descansar. ¿Te costó a tu hijo volverte a decir mamá? Yo creo que sí. Me dejé de caminar dos años. ¿Por dónde está mi hijo o no? O sea, sí está mi hija conmigo, pero la mitad de mí está muerta, totalmente muerta. Me enamoré a los diecisiete, me casé a los dieciocho y fui mamá a los diecinueve. Sí, sí, sí. Entonces yo a los veinte ya era divorciada. O sea, fue así de... ¿Tenías orden de aprehensión? Pues yo no sé, pero lo que eran peras y manzanas, pues yo me salí de México. Nunca quiso. Mi papá tenía hijos actores y todos les salimos. ¡Ándale, mira cómo les salieron! Casi todos les salimos actores. Con mucho dolor. Mucha pena. Y decir, bueno, pues toda la vida caminé por este mundo siendo honrada. Yo no quería ser cantante, yo siempre quise ser actriz. Y acogeaba mucho. Ahí hubo por ahí un palenquero que decía, no, no la voy a contratar porque está coja. Hay cosas así, yo recibí muchas cositas. ¡Ay! Hoy sé que es bullying, pero pues antes en esa época nos usaba... Familia querida, bienvenidos una vez más a Isabel Ascurain, Abre la Caja D. Primero que todo, les quiero dar las gracias por suscribirse, por dar likes, por compartir. Mándenme mensajes, escriban, comenten. Los tratamos de leer todos, pero... Contestarlos me cuesta un poco más de trabajo, ¿verdad? Pero los leo, se los prometo. Y tomen en cuenta todos sus comentarios. Mi episodio de hoy, fíjense. Pandora empezamos a cantar en el 81 con una canción que cantaban en una novela. Y, oye, vamos a montar la canción y tal, y yo la saqué en guitarra, Fernanda en el piano. Pasan los años, así empieza el trío, digamos. Pasan los años y en el 85 sale Pandora. Y sale esta mismísima cantante y nos hacemos de una amistad y una hermandad muy bonita. La que se hacía en aquel entonces, que cuando hacías amigos los hacías desde veas. Mi invitada esta semana es, fíjense, es una gran actriz, gran actriz, que en el camino descubrió que era una gran cantante. Y luego hasta política ya se metió. Vamos a saber por qué. Ha estado en telenovelas increíbles. Yo creo que de los grandes papeles, así que marcaron su vida. Fue los hijos en Los Ricos También Lloran. Pero he estado, pero en La Fiera, pero en Corazón Indomable, pero cuando me enamoro. Obras de teatro, ¿cuántas quieren? En, yo no me olvido cuando fui a ver Mamá Mía, la vi, la vi en Evita. Soy muy fan de su trabajo, de su trayectoria y del gran ser humano que es mi queridísima, mi queridísima amiga, Rocio Vangels. ¡Guau! Cielo mío, bienvenida. Gracias, Isa. Gracias. ¿Ahora qué digo? Pues, ¿qué dices? Que qué padre que estemos aquí. Híjole, me abriste la caja de mis grandes recuerdos, de mis inicios como cantante. Gracias por invitarme y darme este espacio. No, por favor, gracias a ti. Y bueno, gracias por esos recuerdos tan maravillosos que uno se lleva, porque es realmente lo que uno se lleva cuando le toca a uno irse de este plano. Y en esa caja de tantos recuerdos, en ese cajón de mis grandes y maravillosos y hermosísimos recuerdos, estás tú, Maite, Fer, Pandora. ¿Por qué? Porque pues la vida nos hizo, lo que tú dijiste, estar muy cerca, convivir fuera de escenarios, convivir como mujeres, como amigas, como hermanas. Y yo decía, ¿qué voy a platicar con Isa? Pues tengo todo que platicar con ella, porque fue una época hermosísima de mi vida. Y fue una época en la que bien dijiste, pocas veces tiene uno tiempo de hacer amistades con... Tienes muchos conocidos, conoces a todo mundo en este ambiente, pero muy pocas amistades se pueden hacer por la falta de tiempo y porque estás en ese momento, pero después ya no estás. Y bueno, te agradezco mucho que ese amor sigue y ese cariño. Estoy muy contenta, de veras, mi corazón está muy feliz de que estés aquí y de que podamos platicar y que de la gente que conozca quién es Rocío Banquels, porque claro, hay una generación muy importante que es la que sabe perfectamente quiénes somos, pero luego hay esta nueva generación que es importante que sepan y conozcan gente tan ícono como eres tú. Y aparte empezaste súper chiquita. Yo me acuerdo que te daba un coraje horrible cuando te decían, ay, es que desde que soy chiquita te veo en la tele y decían, sí, porque yo también empecé muy chiquita. Pues sí, era la verdad. Sí, pues venía una persona mayor que tú, ¿no? Sí, sí, sí. Y físicamente y de edad y te decía, es que yo desde niña soy tu fan. Le digo, ah, qué bueno, pues yo también era niña. Claro, es que empezaste a los nueve, diez años. Diez años. Fíjate tú. Bueno, a ver, eres, es que, claro, eres hija de Rafael Banquels, gran director. Gracias. A tu mamá como la quise, Dios mío. De veras, qué recuerdos tengo de tu mamá. Gracias. Este... Que también actriz, este, pues toda tu familia, tu hermana Silvia Pasquel, este, Rafa, pues está metido o no metido. Ya no. Ya no. Ya no. No, antes sí dirigía. No, Pepe no. Pepe odiaba y odiaba a los artistas y no le gusta este ambiente. Él vive hace cincuenta años en Estados Unidos, ya. Habla, sí. Le digo, ¿por qué hablas? Sí, sí, ahora es mexicano, ¿no? Bueno, güey. Bueno, pues sí, cuchillo, María. Tenemos unos pleitos ahí y, este, pero Maripaz, Ariadne, ¿tú conociste, pues, ahora sí que a toda mi familia? A toda la familia. Este, entonces vienes de este... Como yo a tus papás. Sí. Como cuando, ahorita que veníamos para acá, decía, es que Issa y Maite vivían siempre, han vivido por acá. Y yo iba mucho a casa de sus papás. Claro. Porque éramos solteras. Bueno, ellas, yo no. Tú no. Ellas eran solteras y vivían con sus papás. Exactamente. Uy, tu departamento de allá del sur, qué bruto, cómo vivimos. Es más, esta foto, familia, esta foto, que Luis Miguel me tiene no abrazada, sino pepenada. Esta fue en casa de la Vanquels, en un, en un, tenía una como barrita a la cocina, y ahí estábamos sentados. Qué bueno que la tengo, ¿verdad? Ahí te llegó por detrás. Ahí te abrazó. Y él me llegó por detrás, en el buen sentido de la palabra, oiga. El mismísimo Luis Miguel. Oye, entonces tú empiezas, claro, creces, tu cuna es el teatro, la actuación, tu hermana Silvia. ¿Cuántos años te lleva, Silvia? Diez. Diez. Este, y me imagino que tú la veías y decías, yo quiero ser como mi hermana. Pues, yo estaba muy chavita cuando ella, ya empezaba a ser actriz, y por supuesto, de hecho, yo debutó con ella en una obra llamada Los Años Imposibles, con Juan Peláez, debutó ahí, Juan Peláez debutó Gonzalo. ¿Qué edad tenías? Diez años, iba a cumplir once. Ok. Y Silvia, bueno, pues ya tenía, ya era Silvia Pasquel, ya no era, sí, nunca dejamos de ser hijas de quién somos, pero ya era Silvita Pasquel. Y yo debutó en el teatro, que ya no existe, del músico, ahí en donde está el Monumento a la Revolución, el famosísimo teatro del músico. Pero, claro, yo crecí viendo todas las obras de teatro que ensayaban en la sala de mi casa, de la casa de mis papás, ahí ensayaban, y pues yo crecí viendo a todas las grandes estrellas de este país, que salían de gira, que trabajaban en la novela, y luego se iban de gira, y pues todas las obras de teatro se montaban en mi casa. O sea, por tu casa pasaron... Todos. 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 Los grandes cómicos, doña Sara García, doña Prudencia Gripel, Andrea Palma, Silvia Derbez, todos, bueno, menos la señora Pinal, todos. Exacto, esa señora Pinal. Oye. Porque nunca la dirigió en teatro mi papá, bueno, en eso. La dirigió antes. Yo creo que sí. Cuando, pues cuando empezaron, ¿no? A medio a salir o así. Lo que pasa es que mi papá ya era una figura del cine, y la señora Pinal, no sé dónde se conocieron, pero la señora Pinal trabajaba de secretaria, y mi papá la conoce, se enamora, y pues ve el talento de esa mujer como actriz, que es hoy por hoy una de las mejores actrices de este país, doña Silvia, y pues la lleva al cine, y ahí se hace Silvia Pinal, lo que es hoy la señora Silvia Pinal. Bueno, me salgo tantito de, ¿la llevas bien con la Pinal? Sí. ¿Desde que eras chiquita? Fíjate que sí, porque nunca hubo, yo no recuerdo que existía en mi vida la no ausencia de Silvita en nuestras vidas. No, Silvia porque era tu hermana, de acuerdo. Claro, pero yo iba mucho con Silvia a su casa, y yo trataba mucho a la señora. Mari Paz, mi hermana, trabajó mucho con la señora. Ella sí trabajó, yo no. Yo nada más hice un mujer casos de la vida real con ella, pero ella como productora, no como actriz. Y sí, sí, la verdad, siempre hubo, pues no así de, ay, somos cuachalas, pero la señora Pinal. Pero es que la segunda esposa de tu papá, bueno, casi vivió en tu casa. La primera. La primera esposa de tu papá. Sí, la segunda fue la doña Silvia. La primera fue la señora Blanca de Castijón, actriz del cine mexicano. Ajá. Este, para que la ubiquen, ella trabajó, la más famosa es Escuela de Vagabundos, que era la señora que decía, buenos días, pajaritos. Bueno, era la que, ella es Blanca de Castijón. Ándale, mira, la Yolanda Andrade, la trae mucho a sus recuerdos, siempre dice mucho lo de buenos días, pajaritos. Ella es la que, la, la que hacía el personaje principal, la que recoca a Pedro Infante y lo mete a la casa, son ricos y lo mete a la casa y lo hace. Ok, ok. Eh, eh, fue esposa de mi papá, porque mi papá cuando llega a México, está una temporada de México y se lo llevan, la Metro Goldie Meyer a, a Los Ángeles, a Hollywood, lo firman y ahí conoce. Como actor. Como actor. Ok. Y este, y ahí conoce mi papá Blanca y lo conoce porque estaban en una, cuenta la ley era que estaban en una reunión donde estaba el mero mero, estaban todos los, los grandes de la Metro Goldie Meyer y empiezan a expresarse mal de una mujer. Y mi papá, bueno, no, bendición, porque él siempre fue un caballero, se paró y dijo perdón, pero donde, delante de mí, no puedo permitir que ningún hombre se exprese así de una mujer. Y era el mero, era el señor Golden Meyer. Imagínate. El mero mero dueño de la Metro. Del changarrito. Entonces lo corren, se entera Blanca. ¿Corren a tu papá por eso? Sí, le quitan el contrato de actor de Hollywood, se enfrenta al mero mero. Eso se le daba, porque también cuando se va a Monterrey, porque se pelea con Emilio las carregaron, Emilio. Entonces, bueno, resulta que Blanca averigua dónde vive ese hombre que... ¿Le llega el chisme a Blanca? Va, va a darle las gracias y ahí se enamora de una mujer que le llevaba muchos años, le llevaba 12 años, Blanquita. Blanca, al paso del tiempo, muere en los brazos de mi mamá. Imagínate, tú haces toda esa belleza. Y le decíamos, abuela, tía, porque nos adoraba y todas las navidades la pasaba con nosotros. Mira, qué bonito. Sí, raro. Qué padre tener así una relación con... ¿Y ella no tuvo hijos? Nunca. Ah, entonces eran ustedes. Y siempre vivió enamorada. Sí, él ya decía que su hija con Rafael Banquiel Serrari, mi hermana la más chica. Ay, mira qué amable. En su locura, porque siempre fue una mujer... Fue tan inteligente y tenía un cerebro tan impresionante, un IQ muy fuerte. Entonces, ella lo enseñó, ella era arquitecta y ella enseña a mi papá. Mi papá toda la vida quiso ser arquitecto y no pudo por la guerra y por etcétera. Y ella lo enseña a hacer... Todos los pininos de arquitectura se los enseñó Blanca. Guau. Pero nunca perdieron ese cariño, ese respeto. Y sí, para Blanca el amor de su vida era mi papá. Mira, qué bonito. Y para tu mamá también. Y mi mamá, bueno. Bueno, rompió corazones Rafael Banquiel, Dios. Sí, creo que sí. Tus papás dormían agarraditos de la mano, lo recuerdo muy bien. Pero toda la vida hasta que la muerte los separó. Ay, mis vidas. Sí. Muy poca gente ha tenido la fortuna de tener... Es un matrimonio que yo... Cuando se murió mi papá, llegó un momento que yo decía, no puedes estar enamorada de un muerto. Ya. Tienes que rehacer tu vida, Dina, por favor. Y mi mamá decía, jamás. Yo me voy a morir amando a tu padre. Y se murió amando a mi papá. Guau, qué bonita historia. Sí. Bueno, entonces, vamos con Rocio Banquiel. Entonces, haces esto, haces teatro, creces con toda esta gente en tu casa. Tu papá y tu mamá algún día te dijeron que no querían que te dedicaras a eso siendo tan chiquita. Toda la vida. ¿Siempre? Nunca quiso. Mi papá tenía hijos actores y todos les salimos. Ándale, mira cómo les salieron. Casi todos les salimos actores. ¿Sí? ¿Por? No, nunca quiso. No sé, algo traía. Si a ti alguno de tus hijos quisiera dedicarse a ser actor o cantante, ¿le dirías llegale? Mi trauma es que ninguno de los dos quiso ser nada. Sí, claro. A mí cuando me lo preguntan, digo, me parece un poco incongruente decirle a mi hijo, no te dediques a lo que yo he sido tan feliz de hacer. Claro. Pero bueno, entiendo los papás de aquel entonces, era complicado. No sé, mi papá, que rollo mi mamá, bueno, pues como siempre, nunca contradijo a mi papá y siempre tenían como que se ponían de acuerdo. Yo decía, ¿cómo saben que les vamos a pedir permiso para esto? Y se ponen de acuerdo, ¿qué? Porque siempre lo que decía mi papá lo decía mi mamá y viceversa, ¿no? Y decía, estos se ponen de acuerdo en la noche, nos oyen o no sé, algo pasaba, tenían esa magia. Y nunca quisieron que nos enfrentáramos a esto que tiene su parte negativa fea, pero bueno, si es tu profesión y es tu vida, pues esa parte negativa y fea la superas y sigues adelante, ¿no? Y yo, pues mis hijos, mi frustración es que ninguno de los dos es esto, ¿no? No se dedicó a esto, sino una, bueno, es arquitecta y lo que traiga de arte, pues lo puede, que es Pamela y está dedicada a los caballos. ¿Y Rodrigo? Y el otro es economista y está dedicado a la cinematografía porque estudió cine, pero atrás, él no quiere, él no es actor, él no quiere saber nada de eso. Él es parte de la producción y está dedicado a hacer puras cosas americanas, comerciales extranjeros que vienen a México, series americanas como Nainguanuan y todas estas, pues las ha hecho él. Ah, mira tú. Ha sido parte del crew. Bueno, ahorita vamos a llegar a tus hijos, pero entonces, ¿cómo accede tu papá que a los 10 años entres? Porque lo fregué tanto y me dijo, te voy a hacer audición, porque yo sabía que estaba buscando a una niña para laburar el teatro y me dijo, te voy a hacer audición y me audicionó muchos días y muchas veces. No, no sirves. Un día llegué dos minutos tarde, no, porque mi mamá me llevaba y me corrió delante de todo el mundo, porque ya había llegado Quique Herrera Calles, que era la actriz principal, y Silvia Paz, que era la dama joven. Y yo no llegué, yo llegué un minuto tarde y me corrió. ¿Un minuto? Tu papá era estrictísimo, ¿no? Muy, muy. Terrible, terriblemente estricto. Un padre ejemplar, un padre amoroso, un hombre maravilloso, pero cuando era el director, ahí dejaba de ser tu papá y era el director o el productor. ¿Y te gustaba que te dirigiera tu papá? Porque te dirigió a varias cosas, ¿no? Muchas cosas. Claro que sí me gustaba. ¿Sí? Sí. ¿Y le decías señor? Señor. Olvídate, decirle papá. No, no, prohibidísimo. Señor Banquels. Sí. Sí señor, sí señor. Y te paras por acá y haces esto, sí señor, sí señor. No, no, no. No me estás dando. No me estás, no estás proyectando. No, no, no. Hasta que te proyectes no sales. De, del ensayo. Claro. Y todavía nos dejaban que nos quedáramos ahí hasta que no, era un hombre muy estricto. Y cuando llegaban a tu casa, dejaban de ser la actriz y el papá y nunca se hablaba del tema de, porque Silvita y porque hiciste esto, Rosita, y entonces porque Silvita y porque... No, 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 al contrario. Se quitaba el papel de director y era el papá amoroso y con el cual podías hablar de todo. ¿Y tú lo entendías? Al principio no. ¿Qué onda con Tatacucu, no? ¿Qué le pasa? Sí. Y pues después ya agarras la onda de que él es la cabeza. Ajá. O sea, él es el ejemplo, tiene que dar el ejemplo de por quién empiezas, por los hijos. Oye, ¿y los estudios? ¿Estudiaste? ¿Fuiste a colegio? Sí. ¿En cuál? No, me dejó al Centro Escolar Panamerican, Panamerican Workshop. Ok. Yo terminé high school porque también eso era una... Ok, te vas a dedicar a esto, pero a mí no vas a dar los estudios. E hice mi pinino, entré a la Ibero a estudiar ciencias políticas, pero como mi plan nada funcionaba y no dejé de trabajar desde que empecé, no dejé de tener siempre trabajo, pues dije no, pues la universidad era mi plan B. Por si no triunfabas en esto, pues tener el plan B y seguir una carrera diferente, ¿no? Pero me empecé a ir tan bien que dije, no, hasta aquí llegué, aquí está mi rollo de high school, que no era mi prepa ni secundaria y que no estábamos... En esa época no pertenecíamos a la CEP, entonces te ibas, cuando tú hacías high school es porque te ibas a estudiar a Estados Unidos, pero pues yo estaba ya trabajando y estudiando al mismo tiempo y me fue muy bien. Oye, ¿y tuviste una adolescencia normal o estabas chambeándole? Es que hacías una obra tras otra, tras otra, ¿no? Es que sí era normal en mi mundo, que era mi mundo, mi reventón era salir del teatro a comer al VIPs, a cenar con mis compañeros y ya luego irte a tu casa, ¿no? Y hacer la novela, al día siguiente tenías llamado, entonces ese era mi mundo y yo decía, pues es mi adolescencia normal. Y no, bueno, yo no fui de fiestas, yo me casé muy joven, porque yo me enamoré a los 17, me casé a los 18 y fui mamá a los 19. Sí, sí, sí. Entonces yo a los 20 ya era divorciada, o sea, fue así de, yo no tuve realmente una adolescencia normal, pero tuve la adolescencia que yo quise tener. Oye, pero entonces estos amigos de cuando eres adolescente, ¿tienes aún la típica amiga de cuando conoces en la adolescencia? ¿Sigues siendo tu amiga o en el camino se fueron quedando? Bueno, yo vine a la escuela y pues mi escuela no era de ir a fiestas del colegio, porque yo me tenía que ir al teatro. Entonces, bueno, pues ya después ya te ven así como, primero la hija de Van Kels, ¿no? Ahí viene el, vino Gutiérritus por ellos, ¿no? Ya te ven distinto, te hacen un bullying distinto. Claro, claro. Hoy sí sé bullying, yo me doy cuenta que sí me hacían bullying. Este, pero después pues ya era la actriz que salía en la novela, aunque fuera un papelito chiquito. Claro. Pero la actriz que estaba en una obra de teatro y era compañerita de ellos, pero pues no era compañerito, porque no iba a los reventones de la secundaria ni de la prepa, porque mis reventones pues no podía, yo tenía que ir al teatro. Y era teatro martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, hello. Y dos funciones diarias. ¿Cómo, cómo, cómo podían hacer teatro así? ¡Qué matada! Padrísimo. ¿Más padre que nada más fines de semana? La verdad, pues era otra época, porque además llenabas de martes a domingo. Sí, estaba cañón. La gente iba al teatro. La gente en México era teatral, iba al teatro. Hacías, el debut lo hacías después de la función especial a los críticos de teatro. Y era como Broadway, sí, esos críticos, al día siguiente salía. La crítica buena, la gente leía esa crítica e iba. Hoy por hoy, pues nada, ya no existe nada de eso. Antes sí, la función de prensa era importantísima, porque iba a los críticos verdaderos de teatro. Como en Broadway, bien dices. Entonces, si una función al día siguiente, los periódicos no hablan bien de esa obra, de esa puesta en escena, la gente no va. Y así era en México. Y bueno, ahora ya no. Me gusta el teatro. Bueno, siempre que me quiero relajar, pido una obra de teatro. A Dios que me la brinde. Hice con mi hermana Celia, que fue un agasajo rosa de dos aromas el año pasado. Y me encantó poder hacer algo de Carvallido y una obra de esas, con dos protagonistas, mujeres. Y fue muy bonito porque la gente, pues se le hizo rarísimo vernos así. Como que hoy la gente está descubriendo que somos hermanas. Ok. Y nos volteamos la Pascal y yo y decimos, ¿por qué, no? Si toda la vida se ha sabido que somos hermanas. Claro. Pero hoy como que la gente descubre que somos medias hermanas. Entonces, como dice la Pascal, a ver, ¿qué parte de mí eres tú? De aquí para acá y yo de acá para acá. Pues no, nunca se... No, nunca han sido medias hermanas. Pues realmente en casa nunca se manejó esa palabra, media hermana, jamás. Ahí viene tu hermana y es tu hermana. Correcto. Y siempre ha sido mi hermana, como lo es Maripaz, como lo es Ariadne. Correcto. Oye, entonces el teatro musical, claro, tú como actriz de repente en Justo Vaselina es donde te descubren, porque tú tenías un papel que no cantaba. La bastonera. Ajá, la bastonera. Estabas en el corillito, ¿verdad? Ajá. Hacías playback, ¿no? Bueno, pero entonces te meten, quiero decir, tú ya habías tomado clases de canto por tu problema. Sí. Y entonces te meten a hacer, eh, Freddy, mi amor. La licha. Ah, la licha. Bueno, en español se llamaba la licha. Ajá. Así le dicen en la obra. Porque se enferma Bárbara Ramson, que era la que hacía la licha. Tú cantabas en el baño y en tu casa y así, o sea, ¿te dabas cuenta que cantabas? Sí, claro, yo cantaba en el coro de la escuela. ¿Pero no te llamaba la atención cantar? No, 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 yo quería ser actriz. Ok. ¿Y entonces? Quería ser actriz y de teatro shakespeariano. Correcto, correcto. Dramaturgo total. Estaba loca. Porque sí, toqué comedia, toqué drama, pero yo quería ser actriz de bellas artes. Ajá. ¿Sí me entiendes? Entonces, bueno. ¿Y fuiste? Sí, sí, hice mis obras con Ofelia Grimay. Oye. Tú sí. Qué pedazo de actriz, ¿eh? No, hombre. Y cuando tuve la fortuna de trabajar con Ferrara en Made in Mexico, fue así de guau, ¿no? Porque cada vez que veo a Juan, es ver mi papá, mi papá adoraba a Juan. Y porque vinieron en el barco Ofelia y mi papá. Imagínate. Cuando de refugiados llegaron a este país. Entonces, era así como que nunca había trabajado con Juan Ferrari. Cuando la vida me da la oportunidad de Made in Mexico, de no nada más con Juan, sino con Rafa Inclán, que otro que, a mis respetos, hizo Corro Bonilla, que es una actriz seria, de teatro, de bellas artes, ¿no? Y fue así como decir, estoy con grandes, estoy compartiendo un escenario con los grandes, ¿no? Pero bueno, el caso es de que cuando yo en la escuela siempre estuve en el coro, nunca me dieron protagonistas de las obras que se ponían, este, que Carlota, la de Maximiliano, me tocaba a mí. Pero tampoco era tu sueño. No, pero estaba yo en el coro, ¿no? El caso es de que cuando yo hago vaselina y me llaman, ya era una puesta en escena muy importante. ¿Edad? Pues tenía yo como 15, 15 años. Ok. 14, 16, no sé. El caso es de que me llama Julissa y Benibarra para suplir a Alma Muriel. Porque fue todo el lío que hubo en esa época de Alma Muriel, que Ben y que Julissa, no sé si, bueno, hubo un lío ahí. Se va a Alma Muriel y me dicen Alma Muriel la sala bastonera y me llama a mi Julissa y Benibarra. Me da la oportunidad, me digo, ay, bueno, pues como no canto, nada más era la pesada que no cantaba, cuando se enferma Bárbara Ramson, me dice, Julissa, estábamos congeladas en el inicio y me dice, oye, Bárbara Ramson ya no va a venir y me gustaría que hicieras la segunda función. ¿Y cómo sabía que cantabas? Porque Marco Lizama, que era el director de Beaselina de esa época, ya me había hecho para que hicieran los coros, ¿te acuerdas? Híjole, hace mucho no oía su nombre. Marco Lizama, ya me había hecho prueba y me decía, sí, sí, puedes hacer estos coritos, coros, pero no tenía una canción. Y entonces me dijo, Julissa, me gustaría que sustituyeras a Bárbara. Y yo, ah, ok. Cuando salió le decía, le dije, estás loca, no, yo no canto, yo no quiero, no, no. Sí, sí cantas, ya me dijo, Marco, es que sí puedes. Y necesito que alguien sustituya a Bárbara porque está enferma. Y yo así. ¿De una función a otra? Ah, caray. Ya Bárbara se fue y yo entré a hacer la licha. Ándale. Así fue. Yo le doy mi carrera musical a Julissa y a Benívar. Fíjate. Se nos agradece. Porque de ahí haces, bueno, cualquier cantidad de horas musicales. La Novisa Rebelde, pero Lili, pero... Mamá Mía. Mamá Mía. Ay, yo te vi en Mamá Mía. Carlitos Rivera estuvo contigo en Mamá Mía. Ahí, pues él es el personaje, uno de los personajes protagonistas jóvenes. El novio de la hija de... De Gloria. Ajá, de Gloria. Sí. Qué cool. Oye, y entonces viene Evita, que yo siento que Evita para ti fue, pues, un parteaguas. En el 81. Un parteaguas, porque aparte sucedieron un par de cosas con Evita de por medio. Quiero decir, tu problema de huesos comenzó un poco en... Después de Evita. Después de Evita, ¿no? Porque era un gastamento... Porque te inyectaban cortisona. Cortisona y otra cosa, no soy terrícola, ¿no? No soy normal, pues, soy alérgica a la cortisona. Entonces, ¿qué pasó con la cortisona? En esa época, bueno, pues, había un doctor muy famoso de los cantantes y se lo recomendó... Bueno, nos lo recomendó José José, me recomendó este doctor. Era el doctor que todos los cantantes veían. Parra... González Parra. Gracias. Gracias. Entonces, José José le dijo a mi papá, lleva a Rocío, que vaya a ver a González Parra. Que a mí me dio pulmonía en la gira de Evita, en Zacatecas, porque trabajamos en un casco de hacienda, al aire libre, en frío. Entonces, Evita se cambiaba 45 mil veces, tú salías de la semana. Sudaba. Claro. Y canta. Y canta lo que hace Loi Huebre con sus cantantes protagonistas, que juegan mucho con las voces. Y que son cantantes de ópera. Sí, claro. Porque es una ópera rock. Claro. El caso es de que me dio pulmonía y me recomiendan cortisona, pues sí, te abre la garganta, cantas, pero al día siguiente amaneces y vuelve a rock o peor. O sea, es un... o deja esto, lo único que lo desinflamos es quedarte callada. Y no podías porque esas funciones... Pues porque tenías que cumplir con las funciones. Seis veces a la semana. Bueno, el caso es de que me dio... se me deshicieron los huesos, se me tapó, se me taparon el conducto de irrigación de sangre hacia los huesos y lo principal pues fueron las caderas. Ahí es cuando viene mi problema de caderas, por Evita. Pero ella entonces, ese problema, tú decides sentarte en una silla un par de años, yo me acuerdo perfecto, pero eso fue después... ¿Cuánto tiempo hiciste Evita? En la primera puesta la hice un... hice toda la gira del 81 Ciudad de México y seis meses en el 82 de gira, pero ahí ahí vayó sola, dos funciones. No tenía suplente, ¿verdad? Y había una suplente, sí, sí, Ducoin, pero pues evidentemente el productor pues no dejaba que subiera tanto como... Y que se estila que las suplentes suben más seguido y que cuidan como en Estados Unidos, ¿no? Claro. Pero en esa época no. Y hacer Evita te hizo... es que es un papel muy fuerte, ¿no? Es un papel... Y tú eres una mujer muy fuerte. Pues, pero ella me gana. No, 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 de acuerdo, no, estoy comparando, pero... Este, Evita, lo que pasa es que a mí me pasaban cosas muy raras en Evita. Y una vez me pasó un accidente con uno de los carros, casi me cercé en el pie, y en el entreacto, y pidieron un doctor de sala, vino el doctor con su esposa, y me dijo, lo que pasa es, creo que era una señora que no sé si manejaba estos rollos, o sea, ¿sabe qué pasa? Que el espíritu de Evita es muy... está muy intenso aquí, es muy fuerte, y usted es muy... capta de esas ondas. Y yo dije, ah, gracias. Y el doctor me estaba viendo al pie porque yo tenía que hacer el segundo acto. Ajá. Y este, ¿por qué no? Mejor se reconcilia con el espíritu de ella, ¿no? Y, o sea, yo no estoy peleando con la señora, yo lo hago... Yo estoy haciendo lo que dice el libreto que haga. Claro. Pero sí, o sea, no ha de ser fácil que, aunque estés en espíritu, te digan las cosas que se manejaban en la hora del teatro. Y me dijo, ponga un vasito de agua arriba, en el refrigerador, y di, háblele a ella cada vez que venga. Y, pues, nunca lo hice cuando... y me pasaban cosas raras, ¿no? Y que un día dije, ay, le voy a poner el vasito de agua. ¿Por sí o por no? Oh, Levita, ¿cómo estás? Oye, pues, con todo cariño yo te estoy haciendo, bla, 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 bla. Y ya me dejó de... ¿Proció Banquels? Te lo juro, esto es verídico, me dejaron de pasar cosas. Y yo le prometí en ese vasito de agua que cuando yo fuera de promoción a la Argentina, o cuando yo por primera vez visitara Buenos Aires, yo iba a ir a verla al panteón, a Recoleta, y a llevarle unas flores. Cuando saco el... de este hombre no se toca, que me llevan a Argentina, ¿te acuerdas? Sí, claro. De todos los de Emi, que fueron parte de tu vida y también de la mía. Y de la tuya. Este, y le digo a uno de ellos, oye, yo quiero saber dónde está Evita enterrada. ¿Por? Entonces, qué rara vieja, ¿no? Es que yo hice Evita y yo la quiero ir a ver, llevarle un ramo de flores. Entonces, ya me dijeron Recoleta y ya me llevaron y fui por primera vez. Y le llevé un ramo de flores. Y cumplí con esa... pues con ese pacto que yo hice en un vaso con agua. Pero, ¿no sentías nada? O sea, ¿no sentías como la energía de Evita, como así? Claro, la energía se sentía en el teatro en general. Yo creo que todos los que estuvimos en esa puesta en escena, lo vivimos y lo sentimos. Sí, era muy fuerte, pero además era la emoción de la primera vez que venía a México una ópera rock de Andrew Lloyd Webber. Había habido, como el señor Manolo Fabregas era experto en los musicales de Broadway y los traía, pero no había una puesta en escena de una ópera rock. O sea, no había diálogo y música, sino era todo el cuento contado con música y canciones muy difíciles. Entonces, sí, era una energía impresionante en todos los aspectos. Y tu parte actoral impresionante. Yo me acuerdo, hija, me acuerdo que te fui a ver, no éramos amigas ni nos conocíamos, y me impresionaste. O sea, dije, guau, porque estabas en Evita y eras chava. Muy chavita. Muy chava. Tenía 20 años. Sí. Y estabas interpretando a una mujer, pues, de 30 y tantos años en algún momento. Cuando muere, por eso me costó tanto trabajo que Ruth Mitchell, la asistente de Harold Prince, me aceptara, nunca me quiso. Y no me quiso por mi edad. Porque me dijo, tú das la primera parte, de 15 a cuando llega a Buenos Aires, pero cuando ya de 26 que llega Perón a la presidencia, a los 33 que muere esta mujer, no me das esa edad. Dice, bueno, déjame actuarlo, ¿no? Déjame ser. Y no me dejaba, y no me dejaba. Yo fui 11 veces a audicionar a Evita, y no me lo quería dar. Y se comió sus palabras. Claro, porque llegó a Harold Prince y dijo, esta es Evita. Claro. Junto con Valeria Lynch. Porque Valeria Lynch hizo, eran dos funciones diarias aquí en México, entonces ella hacía a las de la tarde y yo a las de la noche, a la semana siguiente y yo hacía a las de la tarde. Y así como hubo dos ches, que eran Javier Díaz Dueñas y Jaime Garza. Correcto. Valeria Lynch. Guau, qué personaje, ¿no? Y qué cantante. Maravillosa. Madre santa. Maravillosa. ¿Puedes contarle al público, por favor, esa anécdota ya nada más como anécdota de Facundo Cabral y Evita? Pues yo se lo oía a Facundo Cabral. Qué personaje más importante y más interesante. Él amaba a Evita. Y le preguntaron por qué quería tanto a Evita, por qué era tan peronista. Y dijo, yo soy Evita. Y yo amo a Evita porque yo era un niño que iba de la mano de mi madre y yo fui uno de los niños que recibió regalos de Evita. Evita se levantaba a las dos y media de la mañana, cuenta la leyenda. Y abría su fundación a las tres y media y había colas y colas y colas de gente que recibía dinero, los niños juguetes, despen, no sé. Y Facundo Cabral era un niño y recibió regalos de Evita. Y también tengo una anécdota de Doña Libertad Lamarque porque ella estaba haciendo Soledad y mi papá la estaba dirigiendo. Y me mandó a llamar y me dijo, quiere Libertad hablar contigo. Y Doña Libertad Lamarque. La novela se llamaba Soledad. Me siento con ella en Televisa, en un foro, en el foro donde estaban grabando, y me dice, ¿qué vas a hacer, Evita? Sí. Quiero contarte la historia de Evita y te quiero prestar un libro que nada más yo tengo. Gracias, Doña Libertad, qué linda. Evita era, dijo barbaridades de Evita, y dijo, y aquí está este libro que decía, no nada más me senté en la silla de la primera actriz, me senté en la silla presidencial, firmada Eva Perón. Dedicado a Libertad, porque Evita era actriz y Evita trabajó con Libertad Lamarque y un día se sentó en la silla de Libertad Lamarque. Libertad era la estrella. Y Doña Libertad la levantó y dijo, en esa silla nada más se sienta la primera actriz, no niñitas que están empezando. Ándale. Y cuando ella llega al poder, ahora sí que como aquí, que le aplican el 33, y gracias a Eva, Doña Libertad Lamarque, hizo su carrera internacionalmente hablando. Que la corre del país, se tiene que salir de Argentina, se viene a México y hace el cine, en la gran época del cine de oro de México. Entonces, pero me enseña un libro donde ella sale, vestida de Dior, con todas las alhajas impresionantes que tenía Eva, y al final pone, puras fotografías, eran puras fotografías, vestida hermoso, imagínate, y al final pone, no nada más me senté en la silla de la primera actriz, sino ahora me siento en la silla de la presidencia del país. ¡Qué buena anécdota! Entonces, esto te va a ayudar para que sepas la personalidad de Eva. Obvio, me hizo regresárselo. O sea, sí lo tuve, estudié su ropa, estudié su manera de posar, me ayudó muchísimo, pero sí me dijo, mi librita, mi hijita, mi librita. ¿Y te fue a ver al teatro? No. 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 Bueno, ok, entonces, híjole, qué interesante. Obras de teatro van, vienen, van, vienen, este, ya muy reconocida como actriz, por supuesto. Pues con Evita, mi carrera cambió, y la mentalidad de los actores verdaderos de teatro, pues sí cambió, y ya fue un respeto, o sea, ya me vieron de alto por tú, los grandes actores de teatro. Sí, porque aparte de tener el Van Kelsa aquí encima, debe de haber sido difícil. Orgullosamente difícil, porque nunca, Sí, claro, claro. nunca me... ¿Nunca pensaste en no ponerte Van Kels? Ay, no, no, jamás se me dijo. Pues es que Silvia se llama... Silvia sí lo hizo. Ajá. Y era, y se usaba mucho en esta época. Oye, ¿cómo te quieres poner? Pues como, como me llamo, que no. Pues yo, yo siempre... Se usaba mucho, o sea, Daniela Romo es Teresa Presmanes. Teresa Presmanes. Pero como que, como que había ahí un algo, de que, no, ese nombre no funciona artísticamente, te vamos a poner Daniela. Sí, exacto, exacto. Aunque no sé dónde lo sacaron, pero a mí me encanta... Bueno, es que Dani se llama Teresita. Teresita. Teresita Presmanes, no Teresa, Teresa Presmanes. Sí, sí, Teresita Presmanes. Entonces sí, como que era demasiado. Yo no, yo, bueno, yo me quité el María de él y el Núñez, pero pues mi nombre es María del Rocío Ángeles Núñez, Entonces, sí, sí, yo nunca en la vida dije Rocío Ángeles, porque además yo siempre quise tener las iniciales de mi papá, RB. Ah, mira, es verdad, claro. Entonces siempre así fue, porque ella firmaba RB y yo también firmó RB, ¿no? Entonces siempre quise ser Rocío Ángeles. Bueno, y entonces Evita te sitúa y sí, te, ¿sabes qué? Siento que Evita te, te dio el respeto del medio, de decir, esta sí es una actriz, ole con la chamaca. Bueno, entonces obras de teatro y luego viene el rollo de la cantada, que no fue fácil tampoco. Pues no fue fácil porque, porque yo también impedía mucho eso. ¿Por? Porque yo no quería ser cantante, yo quería ser comedia musical. ¿Y quién te convenció de ser cantante? Rogelio Guerra. Ah, Rogelio. Rogelio Guerra, porque después de Los Ricos también y yo, Arenda, hicimos una obra muy exitosa, que se llamaba Lo a lo Número Equivocado, duramos mucho tiempo de gira ahí en México, y siempre me decía, tienes que grabar, tú eres cantante, tú eres cantante, tú eres cantante. Y yo, no, para nada. Julio Alemán tuvo mucho que ver también, porque después de Evite hice, todo se vale. Y, y también me decía, ¿por qué no cantas? ¿Por qué no cantas? Y siempre me estaban fregando con eso, mis compañeros, que tanto amo. Y Rogelio un día me dijo, saliendo al teatro, me dijo, oye, fíjate que firmé un contrato de cantante en Pirles. Pirles, claro. Y me va a dirigir, este, Luis y Lazareno, hermano de Norma. Ay, mira qué padre, no seas mal, acompáñame, porque hoy entro al estudio, para ver si, si la riego en algo, y me vas diciendo tú. Y que bueno, pues vamos. Fuimos. Se pone a cantar, cantaba ahí, no sé qué canción era, y me decía, ¿cómo ves, Rocío? Le digo, no, pues mira, yo lo haría así, entonces, este, apóyate acá, como si yo fuera el coach más, más, y yo decía, yo haría esto así, ¿no? Entonces ya, y Luigi me veía, me veía, me decía, oye, ¿no quieres grabar? Le dije, no. Y Rogelio dijo, no, sí, que grabé. Si, ahí tengo un contrato, un machote, para que firmes con nosotros, y tengo un disco. Y yo, no, no, ¿cómo crees? Y Rogelio, sí, 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 fírmame. Y hago así, y firmo, idiota. Firme cinco años, las letritas eran cinco años, y yo tuve esa bronca, para entrar a WEA. Claro. Y yo tenía un contrato vigente, con unas letritas pequeñitas. Entonces, yo hice, un disco de 45, que, era, una canción que se llama, Vuelve, y del otro lado, era una canción de Miguel Bosé, que, no me acuerdo cómo se llama, pero es famosísima, de Miguel Bosé. Y yo decía, ¿qué onda con esto? Y me dirigió Luigi Lozare. Entonces, ya dije, no, hombre, ya, mi carrera, era un disco así de 45. Sí, 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 lo que se usaba, 75, 45, lado A y B. Y ya, y pasó el tiempo, y como la disquera no me llamaba, yo tampoco la buscaba, pues no se hizo nada. Cuando surge la oportunidad, de, en todo se vale, pues, ya me dijeron, pues, tienes chance de entrar a WEA, el papá de mi hijo. buscó disquera, me dijo, pues, está interesada WEA, vamos a ver a René León, y, pues, firmamos. Pero no podía yo firmar, porque yo tenía que, un contrato con, con Pirles. Claro. Entonces se tuvo que arreglar toda esa bronca, para que yo firmara con, con WEA, y entonces ya, fue cuando, empezó, realmente mi carrera de cantante, donde conocí, a Peter Felizati, a José Ramón Flores. Pues es que todos grabábamos con ellos. A Blasco. Blasco y, y Felizati, que me acabo de enterar que se murió el año pasado. Se murió, sí. Sí. Peter. Oye, y entonces, das un, golpazo con Luna Mágica, de una manera, ese hombre no se toca, o sea, ¿qué de canciones? Primero empezó este hombre no se toca, con eso se abrió. De acuerdo. Y ahí sí costó trabajo que vendieran, porque decía, sí canta muy bonito, pero es muy mala. Claro, porque eres la más villana de todas las villanas, de las villanas. Entonces me costó mucho trabajo, o sea, echar eso a un lado, que yo nunca recibí, agresiones de la gente, por mis personajes. Ajá. Al contrario. Siempre me decían, hijo, qué mala eres, guau, y, pero yo nunca recibí, de que me pegaran, o que me agredieran, jamás en la vida. Pero si iba. ¿Hay villanas a las que sí les pegan y así? Pues dicen, yo no, yo como que mis villanas son. O sea, ¿no recibías mentadas de madre? No. Ok. No, pues así, así, directo no, a lo mejor. En su casa diciendo, mira esta hija de su madre. Este, pero al principio decían, es que el disco no se mueve, con este hombre no se toca, porque dicen que eres mala. Entonces, pues sí, en esa época, pues era ir a las tiendas de discos. nos acordamos. Este, a reunirte con las personas, a, la promoción de hoy es de risa. La gira que hacíamos, las giras que hacíamos de promoción, cállate. O sea, el bajío. Y la gente empezó a tener contacto contigo directo. Entonces ya te empieza a cortarse y se empieza a mover el disco. Claro. Entonces el segundo corte era amantes, luego abrázame, y luego luna magique con ese se fue. Híjale, ¿qué registro tienes, eh? Ay, mira, ¿quién da? Sigues cantando en los mismos registros que... ¡No! ¿De veras? Yo no he bajado mis canciones. Nosotras sí. ¿Nosotras sí? Ay, no. ¿Sí? ¿Un poco? Pero, porque ya les da flojera hacer sus notas. Pues no sé. De que puedan hacerlas, claro que sí se puede hacer. y entonces luego viene... Pero ese fue un disco muy vendido. No, pero no lo dije, ¿viste? Pero puedes decirlo, aquí se puede decir todo. Este, ese disco vendió mucho, pero luego luna mágica, ahora sí que te puso en los canos de la luna. Luna fue el cuarto sencillo. Exacto. De ese mismo disco. De ese disco. Y luego un disco que vendiste muchísimo, fue uno ranchero. El de entrega total. Exactamente. Pero ese fue el tercero. El segundo fue con él. Con él, con este. Ah, Y a esa me la vetaron. Claro, porque era de los... Porque alguien le comentó al señor Velasco lo que decía la canción. Le abrieron los ojos al señor Velasco y dijo, ay, no, en mi programa no entra eso. Claro, porque era un disco. Estamos hablando de 1986. y Rocío cantaba esta canción. Dedicado a la diversidad. ¿Qué diversidad? Le pintaba, te pintaba el cuerno, el personaje con un hombre. Sí. Ajá. Y tú le decías, no te vayas con ella, vete con él. No, no, no con ella, sino sé feliz. Sí, no, por eso. Vete con él. Sé feliz. Y sé feliz, ¿no? Con mucha tristeza y cuéntale a él todo el daño que me has hecho. Y... Claro, es que, y las canciones es que no las escuchaban, era na, 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 na. Ay, qué bonito está el ritmo. Órale. Y tenían letras, nuestras canciones tenían letras. Sí, señor. Tenían historia. ¿Esa de quién es? De Manuel Pacho y Joaquín Oristre. Ok. Y entonces se arma toda una polémica. Quitan todos los discos de tiendas. Claro. Obvio, creo que sí los quemaron. ¿Por qué era Rocío Vanquels? Sin él. Con él, con él. Digo, con él. Rocío Vanquels, así se llamaba el segundo disco. Y lo ponen en tiendas, no, soy una muñeca. Oye, ¿te gustan las versiones que te han hecho de todas tus rolas? Ay, La Josa, sí. La Josa, ¿verdad? Me fascina. ¿Has cantado con ella? Sí, en Grandiosas. Ah, claro. En Grandiosas. ¿Y cantaban juntas alguna de tus rolas? Sí, este hombre no se toca. Ok. Y luego, en un programa de televisión, este, canté con ella No soy una muñeca, que son las dos mías que cantan. Bueno, las dos cantan, no mías, pero las dos que yo podía conocer. Oye, ok, y entonces haces tus discos rancheros, tus, pues dos géneros que cantabas siempre, este. ¿Por qué hago discos rancheros? Porque yo empiezo a tener éxito con este hombre no se toca y en Luna Máquica te empiezan a contratar y pues no puedes hacer un show de diez canciones. Claro. Entonces, ¿qué metía? Pues que cantabas de chiquita, pues Cucurrucucú, pues entrega total porque siempre adoré a Javier Solís, este, Ni Llorarás, y entonces yo ya complementaba con mariachi los shows, las presentaciones personales, ¿no? Este, y entonces un día fue René León y dijo, vamos a hacer un disco con mariachi. No, pues yo no soy vernácula, yo no soy chonranchera. Hice el disco de entrega total y fue un trancazo también. ¿Trancazo? ¿Hiciste tres o cuatro discos? Tres. Tres, de acuerdo. Y luego viene, chin, pues este, este mal, mal rato de tu vida donde el, el papá de tu hijo, pues Montevita, ¿correcto? Montevita. Estamos hablando del 96. Seis, ajá. No, 97. ¿Y qué pasa? Pues en Montevita cuesta mucho trabajo abrirla. Yo no quería porque yo ya tenía una experiencia mala con Evita a nivel personal. Ah, claro, lo de tus huesos y todo. Se hace una puesta en escena maravillosamente bien puesta. Eso, que ni hablar. Pero, él pide un préstamo y me dice firma de aval. Y yo firmo de aval. Y como siempre haces, Ahorita ya no. Ah, aquí firmo, ya me tengo que ir al salario. Ah, sí, ok, bueno, bye, bye, bye. No leíste nada. No leí nada, firmé de aval. Era un aval. Y pues viene una serie de problemas legales en los cuales, pues yo, cuando me doy cuenta, pues estoy envuelta y aunado con que ya mi problema físico ya estaba muy fuerte y ya era muy notorio. Yo ya cojeaba mucho. Ahí hubo por ahí un palenquero que decía, no, no la voy a contratar porque está coja y cosas así. Yo recibí muchas cositas. Hoy sé que es bullying, pero pues antes en esa época nos tocaba. Ay, qué feo. Sí. Ay, si yo no vengo a bailar, no vengo a bailar, soy cantante. Pero sí me costaba mucho trabajo moverme. Me imagino, pero qué feo. Pero bueno, yo me paraba y cantaba. ¿Por eso? Nunca fui el sex symbol ni bailaba ni nada. Pero el caso es de que pues ya empezó mi problema fuertisísimo físico y pues sí, de que pues en lo que sea real y que son peras y son manzanas, pues vete, ¿no? Pero espérame, ¿seguías casada con él? Obvio. Ajá. Yo traté de divorciar en el... ¿Rodrigo qué edad tendría? Seis. Seis, ok. Yo me traté de divorciar de él en el noventa y seis, pero no, no, pues ahora sí que uno es muy cobarde, ¿no? Me traté de divorciar y solo lo pensé y no lo ejecuté. No lo ejecuté, pero me equivoqué de abogado. Se vendió. Entonces nunca pude lograr ese divorcio. ¿Cómo? El abogado que yo... Ajá, Que inicié el trámite de divorcio y todo, pues se vendió. Nunca hizo nada a petición de la contraparte y no pasó nada y nunca me divorcié. Acabáramos. ¿Ok? Y luego, el papá de tu hijo hace esto y tú te tienes que salir de México. Así es. Yo me acuerdo que fue un broncón espantoso. Sí. ¿Tenías orden de aprehensión? Pues yo no sé, pero lo que eran peras y manzanas, pues yo me salí de México. Y este señor sí estuvo en la cárcel, ¿verdad? Después. ¿Por esto mismo? Sí. Y se lleva a Rodrigo de ti. ¿Cómo pasa eso? Cuando yo vengo a México... Rodrigo es su hijo. Tú tienes dos... Ella tiene dos hijos. Pame y Rodrigo. ¿Y se llevan cuánto Pamela y Rodrigo? Muchos, ¿no? Casi 11 años. Sí, me acuerdo. Ajá. ¿Y entonces? ¿Tú conociste a Pamela? Sí, chiquitita. ¿Y a Rodrigo? A Rodrigo bebé. Bebé. Bebé, le cambié los pañales, sí, claro. Resulta que yo vengo a México cantando por un sueño y a enfrentar la bronca y decir, espérense, yo... Tú te vas del país y se va Rodrigo Contejo. Ah, sí. Correcto. Y yo regreso a México cantando por un sueño. Yo ni sabía qué era eso, pero era mi regreso a Televisa y era mi oportunidad de limpiar mi nombre. Entonces, yo vengo a México, Rodrigo se queda en Estados Unidos, viene a México y está una temporada conmigo y después me dice, me voy con mi papá. ¿Él veía a su papá mientras tú estabas fuera? Él hablaba con su papá. Hablaba. ¿No lo veían porque no estaba allá él? No, él estaba en Estados Unidos. Rodrigo, pero Jorge no. Sí, claro. También. Ah, ok. Entonces, me dice, me voy con mi papá y nada más para verlo y me regreso y ya no regresó. Ya no regresó. O sea, ¿cómo fue eso? Por favor. Pues se perdió cinco años. Ya, pero oye, y Rodrigo, ¿qué pasa? No, ya no hubo manera de localizar. ¿Cómo crees, Rocío? ¿Cómo vives cinco años sin tu hijo? Pues no vivía. Claro que no. Y sin saber dónde está. Era una muerte en vida, ¿no? Claro. Y pues a seguirle luchando porque yo tenía que luchar para ver cómo localizaba a mi hijo. Investigador privado, pues mandando mails, tratando de ver si me contestaban. Nunca me contestaron. Hasta que un día llegó él aquí. Pero aparte, con toda esta problemática que te metieron, ¿te quedaste sin un clavo? Porque... Sin nada, sin casa. Yo nada más traía una maleta y mi pasaporte. Era lo único que yo tenía. Eso era todo lo tuyo. Todo lo mío. Y esperar que me pagaran los ensayos de Cantón por un sueño, que al principio no me pagaban. Entonces yo le decía a la delegada de Landa, yo veía que a todos les pagaban, menos a mí. Y yo le decía, oye, ¿dele qué onda? ¿Por qué no me van a parar? Con la autoestima, hasta con un bastón, yo no me podía mover. ¿Por qué fue cuando te quedaste? Porque recién yo me tardé un año en rehabilitarme. ¿Dejaste de caminar, Rocío? Dejé de caminar dos años. ¿Por qué? No porque no podía, sino porque el dolor era tan impresionantemente fuerte que no me impedía caminar. Para pararme eran 15 minutos en lo que decía yo, ¿qué onda, no? Y para sentarme, para vivir. Yo vivía con 10 Advils en la mañana y 10 Advils en la noche. 10 Advils en la mañana para poder resistir y vivir. Y 10 Advils en la noche para poder dormir y descansar. Entonces mi sangre era delga, titititita. Yo tuve que, de veras, para rehabilitar mi sangre para las operaciones de caballo que yo tuve, me tardé mucho, ¿no? Entonces... ¿Operaciones de qué tuviste? De caderas. Me te cortan tu fémur y te meten dos fierros. Ok. Con la forma de fémur, ¿no? Y entonces mis caderas son de cobalto y titanio. Yo son en todos lados. ¿Pitas en el aeropuerto? Claro. Ok. Entonces ya, ya nada más, toque. Bueno, voy a tocar así y toque. No me dé besitos, usted toque ya. Ni un besito en la oreja, solo toque. Ni un besito, porque además les dices, traigo reemplazo de cadera. En Estados Unidos es más fácil decir hip replacement, porque sí saben, porque hay muchos como yo, pero aquí como que reemplazo de cadera no tiene idea de que estás hablando. Entonces dices, traigo prótesis, traigo fierros aquí. ¿Cómo? A ver, saques el fierro, ¿no? Ábrame la piel para sacarme el fierro. Ajá, ajá. Entonces, pero bueno, a ti sí me daba mucho coraje, ahora ya. Pero espérame, ¿te vas a Estados Unidos todavía casada? Sí, claro. Casada. Se van los dos. Entonces, ¿cómo procesas el, ok, estoy metida en una bronca que no era mía, estoy fuera de mi país, no puedo trabajar y aparte mi salud está mermada? ¿Cómo? ¿Cómo manejaste eso, Rocío? Con mucho dolor. Uf, mucha pena. Y decir, bueno, pues toda la vida caminé por este mundo siendo honrada, ni un chicle me robé en mi vida. Y mi carrera, ¿Dónde está mi carrera? Mis hijos, mi hija allá en Vallarta, yo afuera, sola, mi hija, mi hijo, pues enfrentando todo esto, siendo un niño, la escuela. La escuela, sí, porque, a ver, tú sacaste a tu hija adelante, tú sola. Sí. Ok. Y entonces, ella en Vallarta y tú con mucho dolor y dolor físico. Entonces dices, puta, ¿qué duele más? Pues todo, porque moralmente estaba deshecha. Mi carrera, tanto sacrificio que hice en mi vida para ser alguien. y hoy por hoy, pues, no me quedó nada, ni casa, ni dinero, ni nada, nada. Entonces, ¿cómo lo enfrentas? Pues con dolor y el que me dio mucha fuerza fue Rodrigo, que me dijo, mamá, pues, a vivir, ¿no? A seguirle. Chiquitito. Dices, puta, qué ejemplo, chavito, este cuate tiene alma vieja, ¿no? Y me dije, igual, pues ahora sí que, yo decía, no, pues mi pobre hija estaba enfrentando todo sola y yo tengo que estar fuerte, pero físicamente no podía tampoco. Entonces, sí me, pues, ¿cómo? ¿Qué decías? Pues bajando a todos los santos, a Dios, diciéndole, dijo, que esto sea realidad hasta que un día dije, ya. ¿Tus hermanos? Pues ni sabían. ¿Ah, no? No, nadie podía saber dónde estaba. Ah, correcto, pero, pero, ah, pues sí, no podías tener comunicación con ellos. ¿Y qué pasa con el papá de Rodrigo? Nada, un día le dije, me voy a México, porque esto, esto no puede ser. Ya mañana se arregla, mañana se arregla. Ah, tú te viniste a lo de cantando todavía estando con él. Me voy a México, yo quiero una oportunidad para entrar a la empresa otra vez, pero es mi oportunidad para reivindicar mi nombre y mi vida y mi carrera. porque yo no tengo nada que ocultar. ¿Te pidió perdón? No, nunca más volví a hablar con él. Nunca. Porque me, me perdió mi hijo, nunca más tuve contacto, nunca sabía dónde estaba. Sí, pero estando en Estados Unidos, híjole, perdón, hija, te saqué de tu país, te saqué de no sé qué. No. No. Ok. ¿Y? Y bueno, pues ya me vine a México con pavor, con miedo y cuando yo estaba en los ensayos de cantar por un sueño yo tenía que enfrentar toda mi bronca legal. Esto sí lo sabía Rubén Galindo, porque yo le dije, ¿sabes qué? Yo tengo esta bronca, aunque te la dijeron, pero yo te quiero, yo te hablo neta, está pasando esto y esto y esto y me dijo, no importa, lo vamos a enfrentar, este, estamos en el programa número uno de este país, este, y lo vas a enfrentar y te vamos a apoyar. Y eso sí se lo debo mucho a Rubén y a Santiago en paz descansé, que, que me apoyaron mucho cuando yo estaba en el programa. Ajá. Y, y cómo, cómo fue que arreglar, agarraste un abogado, qué te querían hacer. Porque también tuve un angeloto de mi lado, que hoy es mi pareja, que es Jorge, ¿no? Jorge, porque cuando te digo que a mí no me pagaban. Corpo presente. En cuerpo presente. Cuando a mí me dice la delegada, ¿sabes qué? No te puedo pagar porque ya no es como antes. ¿Cómo? Sí, yo necesito un número de CURP. ¿Qué es eso? CURP, 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 a ver, a ver, ¿qué es CURP? Y le digo, ¿qué es eso? No, pues es que ya con el SAT y que no sé qué y que Hacienda y necesito tus recibos actualizados físicos de Hacienda. Y hace cuenta que me estaba hablando en China y decía, ¿qué me habla esta mujer? Si antes todo era por medio de Landa, ¿no? Te pagaban, tú firmas con contrato de Landa, recibías tus recibos de Landa y punto. Landa era retenedora de impuestos, ¿no? Y me dijo, no, 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 esto ya cambio. Entonces, sí, tócame esto para que yo te pueda entregar, la empresa te pueda pagar. ¿Y quién da eso? Pues un contador. Híjole, ¿no tienes un contador? Dije, pues fíjate que sí tenía un contador, pero, pues no tengo ni idea de cómo encontrarlo, pero además no tengo ni idea si ese contador está de mi lado o del otro lado porque trabajaba en la oficina del otro señor. Y dije, bueno, pues ni modo, pues a ver cómo localizo. Localicé el número de él, le hablé y dije, pues en el nombre sea de Dios, pac, pac, pac. Hola, ¿cómo estás? Pues soy Rocío Banquez, ¿te acuerdas de mí? Fíjate cómo estaba mi autoestima. Todo autoestima, sí. Y entonces me dijo, ay, por favor, Rocío, ¿cómo no me voy a acordar de ti? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Bla, 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 bla. Y yo me acuerdo que me caía muy bien, él fue mi testigo en mi boda. Imagínate. En ese departamento donde te tomaste esa foto. Entonces, le digo, bien, oye, fíjate que, pues tengo este problema, fíjate que la empresa pues no me puede pagar porque no sé qué es eso del CUR, no sé qué es eso de los recibos vigentes de Hacienda. ¿Cómo se maneja eso? Porque yo hice ahí te consta, no sabía ni firmar un cheque. Sí, es que... Porque mi vida, yo nada más sabía que súbete y canta. Ganabas tu dinero y luego hiciste cuentas y dijiste, oye, ¿qué? Ay, te tocan tres pesos. ¿Por? ¿Por? Ay, por esto, por esto, porque, para que suene ese radio y para que todo esto y dices, ah, ok, pues tres pesitos para pagar la escuela de mi hija, no, porque pues no era hija de él, era mi hija. y los caballitos de mi hija, que desde chiquita monta caballo y yo tenía que... Mientras salía lo de mi hija, estaba todo perfecto. Ah, ok, bueno, a ver si el mes que entra me vea mejor. Sí. No hay que ser tan... No hay que entregar el chueque en blanco a la pareja. Lo cuento porque no puedes entregar tu vida a tu pareja. Exactamente. Eso es definitivo. Las riendas de tu vida las tienes que tener. ¿Y sabes quién me lo enseñó? Mi pareja actual, que es más feminista que yo. Entonces, hoy por hoy me dijo, no, 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 tú tienes que decidir esto y tú me tienes que decir si se hace o no se hace. Y yo, no, pues, a ver, a ver, dime qué es lo de pro y qué es lo de contra y eso es lo que yo aprendí con él, con mi actual pareja. Entonces, bueno, me dice, pues te veo en tal parte y mañana y yo, Dios mío, de mi vida estará de mi parte ¿será verdaderamente mi amigo o le va a decir a este cuate dónde estoy o qué estoy haciendo o cómo me estoy moviendo? Y dije, pues en el nombre sea de Dios, ahí vamos. Y ahí voy al desayuno. Me citó en un restaurante, en un desayuno. Llegué yo antes. No llegaba y yo decía, puta, no va a venir, no va a venir. Y de repente lo veo y yo se cuenta que ve a Dios porque era por fin, hasta el periférico era distinto. Yo no vivía aquí, Isa, yo no vivía aquí. ¿Cuánto tiempo estuviste fuera? Yo viví muchos años en Vallarta, acuérdate que yo me fui a Vallarta y de ahí me fui a vivir a Estados Unidos. Entonces yo, yo no vi construir un segundo piso, las salidas del periférico que yo sabía ya no eran, pues ya no existían porque ya lo habían quitado por el segundo piso. Yo todo era distinto, yo entraba a Televisa y yo te veía a ti y decía, puta, me quiere, me odia. Este, híjole, yo me vi una cara, o sea, yo vivía así y con miedo, obvio, y entonces yo vi a Jorge Sigris, su actual pareja, y lo vi y dije, wow, una persona conocida en mi vida. Y llegué y le dije, lo abracé, le dije, Jorge, qué gusto verte, ¿no? Y está Jorge, lo que le pasó a esta vieja. Ya, tranquila, ¿cómo estás? Qué gusto, pues ya cuéntame. Y yo le dije, mira, Jorge, yo acabo de llegar a México, estoy en este programa, no me van a pagar, no se firma un cheque, no sé qué me están pidiendo, qué es esto del curr, yo no sé de qué me están hablando. Te sentías perdida, hija. Totalmente perdida y con un pavor, un terror terrible, y me dice, Jorge, no te preocupes, tranquila, un juito de naranja, un cafecito, vamos a pedir, abre así su portafolio y dice, aquí está tu curr. Y aquí están tus recibos de Hacienda, actualizados, porque yo nunca te descuidé. Eres un sol, Jorge. Me dijo, yo nunca te descuidé. Obvio, con Hacienda no tienes ningún problema porque no has facturado, no has trabajado, no le debes nada a Hacienda. Claro, estás en cero. Pero estás vigente. Ahora, tranquilízate, hay que ver, necesitas, yo no tenía INE, yo nada más mi pasaporte, es con lo que yo me vine. Y me dice, necesitas sacar tu licencia, necesitas sacar tu INE, necesito, o sea, ya puso, me puso un panorama que dije, ¿qué es INE? ¿qué? ¿por qué? ¿para qué? Yo nunca había votado. Sí, te puso orden. Y dice, bueno, y con lo que recibas de tu pago, necesitas abrir una cuenta de cheques porque esto, esto no te lo van a pagar ni efectivo, no ibas a ir hablando, esto te lo van a depositar, necesitas abrir un, ok, y él me llevó así como, vengo con mi hija para que abra su cuenta de cheques, vengo con mi hija para que saque su INE, que era IFE, no era INE, vengo con mi hija para que saque su licencia, pero ¿para qué licencia? Ni coche tengo, ¿no? Ya tendrás un coche. Y así fue. ¿Y él te ayudó a conseguir un abogado? Y él me conectó y con también la empresa me ayudó mucho. Entonces firmé un contrato de exclusividad con la empresa después de Cantando por un Sueño, que pues ese dinero que me dio la empresa pues sirvió para arreglar toda esa bronca, gracias a Dios. Y saliste perfectamente limpia, aquí estoy. Y este señor sí acabó finalmente en España. ¿Por eso? ¿Pero aquí estuvo la cárcel? No, en España. En España, ok. Sí. ¿Y ya salió? Creo que sí, no sé. No sabemos, ok. Y entonces, quiero volver a lo de Rodrigo. Se va cinco años, que me parece durísimo, aparte en una edad muy complicada, ¿no? Es una edad en la que los hijos tienen ese cambio de niños a la edad de la pubertad, a la edad de la adolescencia, que no la viví con él. Entonces, cuando él llega a este país por la bronca de su padre en España, él se viene por acá y mi hija lo localiza no por él, sino por medio de la tía de él, por internet. Y me dice, ya no lo busques. Yo lo estaba buscando en Los Ángeles. Rocío Banquels, cinco años no supiste nada de tu hijo. Ok. Entonces, yo le agradezco mucho a Jorge y mi actual pareja porque él se aventó primero una mujer del ambiente artístico que no somos mujeres normales, un artista. ¿Por qué lo dices? Ok. Porque, bueno, no somos normales. Ella sabe de qué. y luego pues toda su tranquilidad y su estabilidad de ser un papá soltero con sus niñitos y ser un hombre normal. Pues le cae en la bomba de una artista aunque me conoció desde toda la vida pero pues no es lo mismo convivir y vivir con una y con problemas fuertes. Entonces, este, pues el hecho de haberme encontrado esa estabilidad emocional pero al mismo tiempo una mujer que pues navidades pues sí y todos felices menos yo. O sea, ¿por qué? Porque, pues ¿dónde está mi hijo? O sea, sí está mi hija conmigo pero la mitad de mí está muerta, totalmente muerta. ¿Por qué? Porque yo tengo otro pilar y no sé dónde está mi pilar. Está mi medio pilar, mi pilar de este lado pero mi otro pilar ¿dónde está? Y estar enfermo y comerá y obviamente ir a la escuela, este, el dentista, pues todo lo que abarca un chavito, Nada. Entonces, pues él vivió la amargura de un lado y pues una mujer muerta en vida y se la aventó, ¿no? Y dices, wow, qué pantalones de, ¿cómo me aguanta este señor? Pero bueno, me aguantó. Este, y de repente cuando viene toda esa bronca llega y me dice, Pamela, no te vayas a España, regrésate a México porque aquí está. ¿De dónde? Pues en tal parte. Y me dice, Jorge, vámonos. Nos regresamos y del aeropuerto me dice, vamos, ¿a dónde va? ¿A dónde está tu hijo? Me reciben y viene un hombre y ¡ay! A mi corazón no me dio un paro cardíaco porque bueno, Dios fue grande y le digo, wow, este es mi hijo, ¿un hombre? Claro, ¿de 21 años? ¿20? Sí. 21 años y le digo, pues, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué se te ofrece? Me dice, no, pues, ver que si estás bien, que pues, ya, vente, ya, vente conmigo, conmigo, ¿no? Y me dijo, ¿Te dijo que no? No. Me costó mucho trabajo y me sigue costando, bueno, vamos súper bien porque, pues, tuve que reconocer lo que yo parí, pero que perdí, pero que ya no sabía cómo tratarlo porque ya era un hombre hecho y derecho, ya no era mi niño, este, y recuperar a ese personaje, pues, me ha costado reconstruir esa relación, madre-hijo, pues, sí, le costó a él mucho trabajo por todo lo que le metieron y, y para mí, pues, ha sido así como que, una lucha continua de, de decir, pues, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Dónde me puedo meter? ¿Dónde puedo decir, soy tu mamá? y lo vas a hacer porque lo vas a hacer, ¿no? O sea, todo ese rollo que las mamás manejamos, pero que cuando lo pierdes, pues, es volver a decir, hijo, sí, yo parí a este señor, pero, ¿llora? ¿Cómo le digo las cosas? ¿Cómo me dirijo a él? Claro. Y ahorita, muy padre, ya vamos a tener relación bien. ¿Le costó a tu hijo volverte a decir mamá? Yo, yo creo que sí, porque no decía ni mamá ni Rocío. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Bien? Ah, bueno, oye, este, pues, te invito a comer, pues, déjame ver, ahorita te aviso, cosas así, ¿no? Bueno, pues, ¿dónde estás? Te alcanzo, el rollo, es así, ¿no? Pero nunca me decía mamá ni Rocío. Y hoy por ahí, sí, ma. Ma. Soy su ma. ¿Y vive contigo? Sí. Bueno, ahorita ya no, porque él trabaja y él va mucho para allá y para acá. Pero vivió contigo. Sí. Las temporadas que está en México, este, pues, sí, está aquí conmigo. ¿Ya sanaste eso, emocionalmente? Pues, fíjate que una de las cosas que me he hecho sanar es platicarlo, porque antes, pues, te cierras, ¿no? No, pues, ¿cómo de hablar esto? En una entrevista. Pero cada vez que lo, obvio, hay un dolor, evidente. Sí, pues, te acuerdas y dices, ¿por qué la reí tanto, no? En la vida. Y me eché mucho la culpa. Hasta que llegó un momento que dije, no, pues, no, tampoco, ¿no? ya te flagelas, te pegas, me culpa, me culpa, hasta que llega un momento que dices, pues, no, lo vivido, hay que tomar lo positivo de lo feo, de lo que te he hecho sufrir para poder crecer y ser la mujer que hoy me va al espejo y que me quiero, ¿no? y que estás padrísima. Maravillosa. Traes una mirada muy bonita, Van Kels, muy de paz. Sí. Que te lo mereces. Gracias. Y te mereces un amor como el que estás teniendo con Jorge, que es un amor bonito, es un amor, una amiga mía, paz, descanse, uy, me van a dar ganas de llorar, pero siempre me dijo, búscate un hombre, sí, búscate un hombre que te quiera bonito, no que te quiera mucho, porque hay hombres que te quieren mucho y te hacen mucho daño, un hombre que te quiera bonito y creo que Jorge te quiere bonito y eso me da mucha felicidad por ti. Gracias. De verdad. Sí, ándame, pásame un clínico. Este... Gracias. Y bueno, y ahorita... Dos, por si no, dos. No, aquí, ya con uno. Oye, el otro día me manda mi WhatsApp Bruno Danza y me dice, mira la canción que va a salir. ¿Y era tu rola? Era mi. Cuéntame, ¿qué está pasando ahí? Pues fíjate que después de mucha lucha y que nos sentábamos Jorge y yo con la gente que está con nosotros actualmente y decían, es que... ¿Estás en disquera? Sí. Ok, chócalas. Una producción independiente. de Jorge que me ayuda muchísimo económicamente y de lo poquito que yo puedo trabajar y que dices, bueno, de aquí sacamos y hacemos. Entonces llega y me dicen, pues es que hay que hacer un canal de YouTube donde tú puedas empezar a monetizar y no sé qué. Sí entienden que no entendemos, ¿verdad? Y yo, ¿cómo? Yo no voy a salir en chanclas. Dice, ay, ya me he quedado a levantar y me voy a lavar los dientes y yo, esas cosas no. No, 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 pero por ejemplo, los videos de... Ah, pues ahí están y póngalos. No, pero no son tuyos. Tú no puedes monetizar porque no te pertenecen. Pertenecen a la disquera. Entonces hay que hacer algo. Si tú vuelves a grabar y a pasar 10 años de la última disquera, haga la fecha, tú puedes volver a cantar Luna Mágica, este hombre nos sentó y dije, ay, no. Dice, volver a las mismas, vamos a buscar algo nuevo, algo que, sí, pero hay que hacer en un foro y cantas Luna Mágica y a eso ya lo podemos subir y entonces empiezas a ganar una lanita y por acá. Y le digo, no, pues ¿por qué no cantamos algo inédito? En eso yo, pues me tocó cantar con la josa. Y digo, ¿por qué no buscamos a las, oye, Edith Márquez? Con Grandiosas, pues yo, ajá, me compartí el escenario con ellas y yo decía, pues ¿de quién es esta canción? Y Bruno Danza. Yo me acuerdo de Bruno Danza que era rockero, pero en los 80s, ¿no? Y luego la josa con otra canción, colaboración con Bruno Danza y me volteó con el equipo y le digo, oye, mamá, y a Jorge, ¿por qué no buscamos a Bruno Danza? Y le decimos que si nos puede dar unas rolas, ¿no? Así fue. Pues hay que, pues date la tarea de buscar a Bruno Danza. ¿Dónde? No sé. Pero me dice si vive en México. Y de repente un día me dice, Maike, Jorge, ya lo que hacemos a Bruno Danza, tenemos cena con Bruno Danza. ¿Cómo? Sí, ¿a poco? ¿Y sabe quién soy? Todavía. Van Kels, ¿cómo crees, hija? Te lo juro, por Dios. Sí, como que de repente me dan así, como que, órale, pues ya, cena con Bruno Danza. Y yo, wow, así. ¡Ah, mucho gusto! Gracias por, es que yo no creía que tú me habías hablado a mí, me dice Bruno. Yo no creía que tú ibas a saber quién era yo y que nos íbamos a sentar muy padre, ¿no? Desde, desde que con el, desde el día uno conectamos. Y me hace Bruno, junto, le habla Jorge, le dice, oye, este, yo quiero tener pláticas con Rocío, porque sí sé quién es el artista, pero yo no sé quién es Rocío, la persona. Y empieza, empieza él a provocar un trabajo de mesa, que únicamente se hace en teatro. Bueno, yo, musicalmente nunca, o sea, Blasco te decía, yo tengo estas canciones. Sí, sí, no te preguntaba. Y Lura Mágica y esto, y decías, ah, qué padre, pues las canto. Y le digo, pues, ¿qué quieres saber de mí? Y dice, pues cuéntame tu historia. ¿Tienes tiempo? Te fuiste, te fuiste a México, ¿por qué te fuiste a México? Porque, todo lo que hemos platicado. Dice, ah, pues mira, qué buena onda, esto me va a servir mucho para esa trilogía. Qué padre. Blas, de repente habla y dice, pues aquí tengo esta canción, tengo esta otra y tengo esta otra hecha para ti. Ah, son tres. Es una trilogía. Ok, la primera es esta, sin olvido y sin perdón. Viene la que viví hace 17 años, abrí la reja de mi prisión y abrí mis alas al amor y volé. Una mariposa, se llama mariposa. Y la tercera es, ya no, nunca más. El nunca más es mío. ¿Y ya las grabaste las tres? Las tres. Desgarradoras. Pues, no, yo creo que inspiradoras. Inspiradoras. Ok. Yo creo que es así como que volver a mi género, volver a hacer algo inédito, volver a sentir las mariposas de la primera vez, de hacer, ay, wow, creyó alguien en mí, voy a cantar esto y a ver si la gente lo recibe y puedo tener una mágica del 2023 y de éxito y encima poder dar ese mensaje buena onda de decir, no te dejes, agarra las riendas de tu vida, deja pasar eso sin olvido ni sin perdón porque haz de cuenta que no pasó, ¿no? Y no te amargues y no te provoques un cáncer o cosas raras y vuela como una mariposa y que siempre que la vayas, porque somos el único, el ser humano es el único personaje en la historia del planeta que tropieza con la misma piedra, no una ni dos, sino varias veces, no vuelvas a caer en esto y di, ya no hice, date cuenta que puedes poner un freno a donde ya no quieres que llegue, a donde ya no vas a permitir que te dañen, entonces, crece como mujer, ¿no? ¿vas a escribir un libro de tu historia? ¿no? 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 ¿no te han pedido videoserie? ¡ay, no! ¡no! ¡no! ¡ojo ahí! ¿me puedes escoger una cajita de estas, un numerillo? ¡siete! ¡siete! ¡órale! ¡qué padre está esto! ¡me encantó! Oye, ¿y lo de política, ¿a qué hora entró en tu vida? En el 18. ¿Y sigues? Sigo, soy diputada federal. De, de... Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. Ay, Bankel, eres un estuchito. ¿Cuál ha sido tu mejor regalo de Navidad? ¿Lo recuerdas? La primera Navidad que pasé con mis hijos ya en esta época, cuando regresó a mi hijo. Sabía que ibas a contestar eso porque yo hubiera contestado lo mismo. ¡Claro que sí! Tu mejor Navidad. Yo la fumo. ¡Oye! ¡Ay! El número siete. ¡Qué feliz he sido contigo! Yo también, muchas gracias. Ay, he pasado de veras... Platicamos como hace treinta años. Sí. Que nos neteábamos, siempre nos neteábamos. Y me encanta, me encanta retomarte, reencontrarte y no nos vamos a soltar, ¿va? ¿Ok? Gracias. Gracias a ti, gracias por abrir tu corazón. Gracias. De esta manera tan linda. Por abrir esta cajita. De esta manera tan linda, te lo agradezco de verdad. A ti muchísimas gracias. Quiero. Y yo a ti. Y a ustedes los espero la semana que entre. Gracias. Gracias.